Y ahora vamos al tema de la energía. ¿Por qué no baja la tarifa eléctrica? ¿Y cuál será el impacto de la reducción del subsidio en 2021? Conversamos con la ingeniera Patricia Rodríguez, consultora de la industria y el consumo de energía, y esto fue lo que nos dijo. Ingeniera, gracias por esta entrevista para informar a la audiencia sobre las tendencias de la tarifa de servicio eléctrico. Muchísimas gracias a usted por invitarme. A pesar de que se ha mantenido la tendencia a la baja de los precios de petróleo en Nicaragua, seguimos pagando la energía más cara de Centroamérica. ¿Por qué el ahorro no se traslada a los consumidores y a las empresas? Porque tenemos un desorden en el sistema tarifario de Nicaragua. Empezando por la cantidad de tarifas que tenemos que tiende a confundir y no cumple con los principios tarifarios de la ley de la industria eléctrica hasta el enorme sesgo que tiene la tarifa con diferentes elementos. Hay un desorden no solo en el marco jurídico. Se han reformado leyes y no solamente la ley de la industria eléctrica, que es la ley marco, sino se han creado nuevas leyes que tienden a confundir a todos, incluso a los que trabajamos en el sector y que somos especialistas. Ese es el objetivo, confundirnos. Entonces, ¿por qué es que no hay una disminución tarifaria si han bajado los precios del petróleo y a cifras negativas que nos regalaban petróleo y que deberíamos de haber comprado en ese momento? ¿Por qué? Porque hay, digamos, intereses creados en el cálculo de la tarifa que no reflejan o que no tienen relación con el precio de la energía. ¿Qué peso tiene el sector térmico y qué peso tiene dentro del sector térmico el grupo Albaniza? Que tiene, entiendo, algunos contratos preestablecidos que inciden en la tarifa. Fíjense que ayer estaba analizando esas cifras que hice una presentación ante un evento de México, un evento virtual. Y orgullosamente para nosotros los nicaragüenses, hasta el 3 de diciembre, el promedio anual de la generación fue 70% renovable y 30% térmico. Fabuloso. Pero no se refleja en la tarifa. Es decir, ¿hemos tenido alguna disminución tarifaria este año? No ha habido ninguna más que la del 3%, que fue irrisorio para la cantidad de energía térmica que se está generando, que es poca. Entonces, de ese 30%, que si bien es cierto, es poco comparado con años anteriores, pesa todavía en la tarifa. ¿Por qué? Por los tipos de contratos que tenemos y los precios que en esos contratos hay, especialmente de las empresas relacionadas con el grupo Alba, como son las plantas Che Guevara y la planta Manpower, que es la del grupo, que es AXA, Alba Generación. Las plantas Che Guevara tienen unos precios de potencia y Alba Generación de casi 15 dólares por kilovatio. Eso pesa enormemente en el cálculo de la tarifa. El grupo Alba Niza sigue teniendo un peso preponderante en la generación de energía. Es que el problema, y eso es otro sedgo enorme, no están disponibles las plantas. Las plantas no están generando. Si generan es poquísimo. Es decir, antes representaban casi el 30% de la generación. Tenían una posición dominante, que por ley no es prohibida. Lo prohibido es abusar de esa posición dominante. Ahora no. Ahora no representan ni el 5%. No están disponibles por todas las sanciones. No hay combustible, una serie de elementos. Entonces, ¿cómo se está supliendo esa generación? Con importaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esa generación de Alba Niza y las plantas como tal no están ni en reserva. En el sector energía manejamos tres elementos. Que sea despachada la planta, es decir, que esté generando. Que la capacidad se le pague si está disponible, si está rotando y disponible, y si está fría. Y en ninguna de esas situaciones está. Porque si se le llama, no puede correr, no puede calentar, no puede generar. Ahora, ¿se puede hacer una revisión tarifaria integral, como está usted proponiendo, si existe una colusión de intereses entre, por ejemplo, la empresa distribuidora y una parte de los generadores que están asociados todos al grupo Alba Niza? La ley dice que se tiene que hacer actualizaciones tarifarias y revisiones. Y el mundo entero lo hace al menos cada cinco años. Nosotros tenemos más de 10, casi 20, sin hacer una revisión tarifaria. Pues, y la respuesta está ahí. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no quieren que salgan las cuentas claras. Porque en un estudio tarifario se hace por una firma consultora independiente. Y se hacen dos estudios. Uno que lo coordina el ente regulador y otro que lo coordina la distribuidora con empresas de consultoría diferentes. Se licitan los estudios. Y lleva todo un proceso de desarrollo de estudios que le puede llevar un año. Entonces, la respuesta es por qué no se puede hacer, sin duda alguna. Va a ser una especie de auditoría contable y financiera y va a llevar bastante tiempo. Pero claro que se puede hacer. Pero no se hace, pues, porque el objetivo no es que las cuentas estén claras. A partir de enero se reducirá el subsidio para los consumidores que están en el rango de 100 a 150 kW y aumenta el pago del IVA del 7 al 15% para los consumidores que están entre 150 y 300. ¿Cuál es el impacto que tendrá esta reducción del subsidio? Sí, el subsidio va a pasar del 53% que se tenía al 22%, es decir, a la mitad prácticamente, un poco más de la mitad. Eso que va a representar un 25% de incremento en los consumidores hasta 150 kWh y 18% a los que consumen más. El IVA lo van a aplicar no en un 15%, sino en un 8% adicional, porque ya se pagaba el 7%. Entonces, todo esto representa un 25% para los consumidores hasta 300 y 18% para los de 300 hasta 1.000, digamos que era lo que tenían más subsidio y la exoneración del IVA. Pero a eso hay que sumarle el 3% que se va a incrementar la tarifa porque disminuyó. Si recordamos, el gobierno disminuyó, anunció en junio del año pasado que a partir de julio disminuía el 3% y se iba a mantener durante el segundo semestre de 2020. A ese 25% y 18% le tenemos que agregar el 3% que vamos a pagar más el deslizamiento de la moneda, que ahora va a ser 2% en vez de 3% anual, que es más o menos .17% mensual. Entonces, sin duda alguna es un impacto grande. Las personas van a pagar 200 Córdobas más de lo que ya pagaban y 500 Córdobas más los de 300 en adelante. Estamos hablando de miles de familias que han sido afectadas especialmente después de estos tres años de recesión económica. Mucha gente ha perdido sus trabajos. Está incluido también en ese segmento pequeños negocios, o sea pymes, comercios, pequeños negocios. Sí, hay pequeños negocios que tienen tarifa residencial porque operan en las casas y tienen la tarifa T0 que le llamamos y entonces están con esa tarifa residencial. Digamos, esos pequeños negocios se van a ver afectados con esta disminución del subsidio. Entonces, ellos tienen que reclasificarse tarifariamente y porque cuando se consume más de 500 kWh y opera un negocio, la tarifa residencial se hace sumamente cara. Entonces, una medida podría ser que evalúen una reclasificación tarifaria a una tarifa de servicio menor, de comercio menor. Pero sin duda alguna la energía ya no va a tener el peso. La canasta básica está clasificada en 100 kWh en el mundo entero. Aquí tenemos hasta 150, pero realmente el peso que tiene en los ingresos de la población y en los gastos es enorme. Comparemos, ahora van a pagar 800 kWh al mes contra un salario de 8000 kWh es el 10%, es bastante. ¿Qué margen de negociación, de reclamo tienen los usuarios frente a la empresa distribuidora o apelando incluso al ente regulador? Las organizaciones de defensa del consumidor registran que el número de reclamos ha aumentado exponencialmente en los últimos meses. Sí, digamos, yo he tenido casos de residenciales, pero más que todo de gente conocida. Nosotros, digamos, en oficinas donde trabajamos como consultores, atendemos más que todo el sector no residencial. Pero, digamos, conozco casos del sector residencial donde las cantidades de reclamos y las estadísticas que se llevan son enormes, ¿verdad? Yo recuerdo que antes cuando yo fungía como directora de electricidad en el ente regulador pusimos un tope a la cantidad de reclamos por mes y después de esa cantidad tenía o no la distribuidora razón, se la dábamos la razón al cliente, porque eran demasiados casos. Ahora no son 300, son miles y miles. En el caso de los otros sectores no residenciales no proceden los reclamos, aunque ya nosotros tenemos casos, evidencia, de que de acuerdo al marco regulatorio los clientes tienen razón, se acuden ante las dos instancias, ante la distribuidora, se va al INE y simple y sencillamente el INE resuelve a favor de la distribuidora. Entonces, realmente no hay un respeto al marco regulatorio y a las leyes que existen en el país en ese sentido. El impacto que tiene la tarifa actual en el sector, digamos, que no está cubierto por el subsidio del sector comercio, la industria, la agricultura y el sector residencial, ¿se puede comparar en cuanto a la competitividad económica en relación a los otros países de Centroamérica? No, para nada, absolutamente no. Aquí los costos de la energía representan en los sectores productivos, en los sectores económicos, 30%, aún en aquellos sectores que tienen su subsidio, porque, por ejemplo, el sector riego, irrigación tiene un subsidio, paga el precio por kilovatio hora menos que lo que es la industria y el comercio. Pero en el caso del comercio, por ejemplo, que es el que más subsidia, el comercio paga el 35% más del precio promedio de la energía, o sea, es enorme. Entonces, los costos de producción son altísimos, sin duda alguna no lo hace competitivo. Ayer, en esa reunión con México, estábamos un grupo de Centroamericana discutiendo ese tema y lo importante en los otros países no es solamente el precio que refleja la realidad de los costos del sector, sino también se prevé. Ya todos los entes reguladores y las empresas distribuidoras ya saben los precios que van a regir durante 2021. Se pueden hacer previsiones. Aquí no. ¿Quién tiene la voz cantante para ponerle el cascabel al gato, como dicen, a la crisis y a la situación de la tarifa eléctrica? Porque aquí el ente regulador es mudo. El norte y el sur, el distribuidor también. El único que habla es la cámara de energía que representa fundamentalmente a las empresas generadoras. Los usuarios, los consumidores, no tienen voz tampoco en esta conversación. Yo creo que los consumidores, la voz que tenemos es a través, los residenciales de las asociaciones de consumidores, pero tiene que ser una voz constante, perseverante y con evidencia de lo que está ocurriendo. Y los sectores no residenciales tienen su voz en las asociaciones gremiales. Es decir, tenemos la cámara de comercio, que aglutina a una gran cantidad de empresas. La cámara de industrias, que también está todo el sector productivo ahí. Todas las demás cámaras de los diferentes sectores que están aglutinadas en el COSEP. Están también las cámaras bilaterales, que hay gente asociada ahí. La cámara alemana, la cámara americana, española, francesa. Hay un sinnúmero de cámaras. Ahí está la voz de los consumidores no residenciales. Entonces, yo creo que hay que aunuar esfuerzo y presentar propuestas en pro de que se haga efectivamente una revisión tarifaria y la podemos hacer nosotros mismos. Tenemos las capacidades y las propiedades para hacerlo. Yo presido una asociación que se llama Renovable, donde el objetivo principal es promover la generación con energía que redunda en precios más baratos y estamos trabajando en eso. Entonces, yo creo que sí tenemos voz en el ente regulador y en la distribuidora. Yo creo que hay gente capaz y sabe perfectamente que lo que yo estoy diciendo es correcto. Tienen suficiente experiencia. El problema es que si realmente son entidades independientes que pueden actuar. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los arpasos de la censura. Es lo menos que se puede hacer. Vale. Te salen minds y tebeep photosh.